Bien, en este momento son las 9 de la noche Las 9 de la noche y 5 minutos Me vine por este caminito Me vine por este caminito porque quiero Quiero ver si podemos escuchar los Los pajaritos Aquí es donde estamos, ve, aquí es donde estoy Todo eso que se ve en el gris, en la parte de arriba Este es el hospital completo, una vista aérea Imagínense que en 1965 En este lugar solo habían 260 habitantes Imagínense, 1965 ¿Y ahora cuánto hay? Y el hospital fue construido en 1975 Ah, no, en 1972 En 1975 se realizó la primera transfusión ¿Cómo se llama? Transplante de médula Y en 1984 El primer trasplante de hígado La construcción consta de 11 edificios En total 400.000 metros cuadrados De los cuales Que equivale al territorio de la ciudad vieja En el 2004 Se fusionó el hospital de Judingue Con el hospital Karolinska De Solna Y fue así como se fundó la Universidad Karolinska La pista para caminar Fue equipada, fue renovada en el 2020 Y fue ampliada a tres distancias diferentes De las cuales estaban De las cuales están compuestas por ¿Cómo se llama? Y fue equipada con acerrín Y grava La pista está Se encuentra en el territorio del hospital ¿Sí?